WKQ 580 presenta el viernes 15 de julio, economía colaborativa, innovación y regulación en la transportación terrestre. Conoce cómo la tecnología ha ayudado a crear nuevos modelos económicos y cómo estos nos benefician. En este programa especial producido por Foundation for Puerto Rico, Elizabeth Domenech y el equipo de Foundation for Puerto Rico presentan economía colaborativa, viernes 15 de julio a las 8 de la noche por WKQ 580.